Esto es The Temple Live Sessions. Son las delicias que te da trabajar en un lugar como este. Por eso estoy de buen humor. ¿Viste que están? No están hablando de mí, ¿no? Sí. ¿Cómo le va? Señor Nicolás Furma con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Vos sabés que ustedes son los mejores de los mejores, ¿no? No. No. Sí, ya lo sé. La falsa humildad. Vos siempre decís que la falsa humildad es horrible. Y vos siempre lo sé. La falsa humildad es horrible. Me encanta. No sé siempre. Pero yo no digo, o sea, yo no soy perfecto. Me equivoco también. Yo casi. ¿Te porro un trago, Coco? Obvio. No me estás robando. Es más, te la regalamos. Siento que si vos lo tomás me estás convidando. ¿Se puede armar un poema de esto? De lo que está pasando ahora. ¿Desde Terío, hermoso? Ah. Opa. Guárdame eso. No, pará. Pero vos armás poemas así sobre el vuelo o lo tuyo es una noche de inspiración y... Nico, nosotros tenemos que entrevistar a vos. No, no, no. Pero pará. Después si querés charlamos. ¿Vos armás poemas sobre el vuelo o es su inspiración? ¿Cómo es? Depende el día, la hora y todo, cómo es en mi vida. El momento estoy bien, otro momento estoy mal, otro momento hago un poema, otro momento hago un cuento. Depende. ¿Estás escribiendo ahora? Sí. A veces sí, sí, sí. Escribo. Siempre. Bueno, está bien, no pregunto más porque veo que estoy fuera de lugar con esta pregunta. Igual, Nico, hay un misterio que de velar con respecto a vos. ¿Qué tenés colgado? Siempre nos preguntamos de eso. Tienes las llaves, tienes las llaves. Las llaves de tu casa, ¿te las colgás en el cuello? ¿Tenés miedo de perderte? ¿Es eso? No, no. Pará, pero pará, pará. ¿Del garage? Pará, ¿qué tenés bolsillo, boludo? Pará, pará, en serio. He perdido, he perdido. No, boludo, pará. Sos como los perros. Hay bolsillo, digo. No, y acá tengo mi dirección también. No. ¿El celular? No. Por si me quedo varado en algún lado para que me devuelvan. Escuchame, pará. Sí. Nico. O sea, yo entiendo que es infalible tenerlo colgado, pero me parece que ya a esta altura uno debería ser capaz de llevarlo en el bolsillo a la llave, por lo menos. Coco, después de haber perdido entre 5 y 6 veces la llave en un año, ponele. Toma medidas extremas. Me mirás así y ya me derrito. Aparte, Nico, pongamos que hay una chica que, no sé, te quiere tocar el pecho y de repente... Barbie, por ejemplo, dale. Siente la llave, va a decir, ¿qué haces? No, me la saco, ni para dormir me la saco. Me baño con la llave. Yo sentí que está un poquito húmeda todavía, claro. Arranca el auto, después sí. Me bañé antes de venir, sí. Jero me va a retar, pero ¿tenés relaciones también con la llave colgada? Sí. Qué raro. Me gusta poder hacer... Le queda en la cara. Claro, claro, después la chica escucha el ruido de llave y piensa en Nico instantáneamente. Ah, es verdad. ¿Te das cuenta? Sí. Pasa el portero caminando y piensa en Nico. Claro. ¿El portero también? Ah, no, bueno. Eso no sabemos. Eso habría que hablar. Pero bueno, me encanta saber la verdad. Pero se develó eso, ¿no? Sí. Podrías ponerte algo más canchero que solamente la marca, pero bueno, vemos. ¿Le podés buscar? Estoy, este, yo puedo, la semana que viene, no, la otra cumplo años, así que... ¿Sos de Aries, como yo? No, soy de Pisces. Pobre Barbie. Gachi, Pachi. Como yo. Es lo constante esto. Gachi, Pachi, esos dos pelotudos. Perdón, Nico, Barbie es así constantemente. ¿Vos sos de Aries, Barbie? Obvio. ¿De qué día? 28 de marzo. ¿Cumplo ahora? Me falta poco. Ah, ya, nada, ya. Ya. ¿Cuánto cumple, si puedo preguntar? 26 años. ¿De dónde 26? No, bien, pero... No, nada. Bueno, ¿qué onda este año para vos? ¿Qué te espera? La verdad que no... Me gusta. Es unos pocos años que no planifique nada. Está bien, boludo. Me voy a dejar llevar. Lo único que sé es que a fin de año tengo un viaje a... a Hawái. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué con tanta anticipación en Temita? Porque lo tengo que pagar. Porque Hawái es bastante lejos. Pero, viste que igual lo podés pagar después, digo. Podés ir y lo seguís pagando después. Pero es bastante más caro. Ah, ¿sí? Sí. Mirá que bien, boludo. Es muy lejos Hawái y... Tengo una conexión especial. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Amor, amor. No lo puedo explicar. Yo me doy cuenta cuando... Yo te digo cuando me doy cuenta que un lugar me gusta mucho. Sí. ¿Cómo duermo? Cuando venís a Temple Live Sessions, ¿dormís bien? Pero no duermo acá. Bueno, mirá. Yo te he visto tomar un pa' de birra después. Sí. Tipo 12 y media. Me he quedado hasta tarde. Está calucando. No quedé dormido acá. No quedé dormido acá. Pero bueno, depende cómo te sentís, el aura del lugar. Y es difícil de explicar. Tiene una música, aparte, se mezcla la... Es como muy intenso lo que dice, ¿no? Sí. Es para una noche de tragos y que les cuente bien como... Bueno, la seguimos ahora después, fuera de micrófono porque la gente por ahí no lo... ¿Eh? Escuchame. ¿Dónde podemos escucharte un poquito más a vos? Yo soy amigo tuyo en Facebook. O sea, no amigo. Recontra amigo somos en Facebook. Recontra amigo, ¿no? Yo te estoy poniendo like a todo lo que vos buscas. Constantemente. Es mutuo. Sí. Pero contale a la gente dónde te vamos a encontrar. Y me pueden buscar ahí en el Facebook de Nico Furman. Nico Furman, así como... Bien, ¿te acordaste? No, iba a decir el de Kangoo, pero Kangoo es K y no se entiende nada. Entonces prefiero decir Nico Furman. Nico Furman, así como suena. Sí, Nico Furman, así separado. Dijimos que nos encanta la banda, ¿no? Me encantó. Yo todavía escuchaba, me llegaba a veces solito, que me gusta también, más íntimo. Otra banda, ¿no? Hoy un poquito más arriba me gustó, ¿no? Teníamos un par de problemas de sonido, un par de acoples. Sí, pero tú sabés que lo llevaste muy bien. Vos que sos un líder nato, lo llevaste muy bien arriba de las tablas. ¿Querés ir a tomar algo conmigo ahora, Coco? Dale, vamos. ¿Te parece parar? Dejemos ahora, viene la siguiente banda. Vamos a tomar algo tranquilo, ¿te parece? Se ha formado una pareja, me encanta. No te pongas celosa, dale, vamos. Ahí vamos. Esto es The Temple Live Sessions.